pues mire qué belleza o y lo acaban de fumigar ya tienes un mes este repollito más del mes y no miraba por acá que la ponga no voy a ver allá mejor para que es para dejarla legal ah sí, le da un solo corte no mire, está callado usted que tiene buenos ojos aquí la va a poner o sea que a ese animalito la dejan todo el día en un solo puesto bueno, no se mire, está callado no se ve, fíjese ay, ya van a ver un montón de duraznos, va hoy sí van a ver ahí viene llave qué belleza y ese palo tiene varias flores o sea que varios duraznos ojalá no haga viento para que no la bote ah, no, aquí está por YouTube ah, ya ya la entendí no, hombre, yo quiero irme yo solo vaya, a ver si la manió es que si no es así, no se deja si no es así, no se deja, le digo ay, lo voy a favor ¿verdad? sí, es que fácil ¿y cuánto tiempo la dejan? ¿qué puedo? todo el día, dijo aquí tuviera como levantada para no saber el retorno ahí vamos, pues ahí vamos, papá ahí vamos, papá ay va ahí le ves eso aquí sí, aquí hay como un empalme aquí hay como un empalme para qué viene, dijo aquel bien enlodado el bicho pero es el que le oye, ve ¿ah? es el que le oye ¿verdad? y como macho que se cruza carga quiere ¿cómo es la cosa? así es vamos a irle a quitar la cuña a la papalotilla esa si no ahí se va a hacer un gran charcal y a correr después no hay que irle a caer de agua ¿ah? no hay que irle a caer de agua no si no se moja bien, bien no pero aquí donde ya pasó la mariposa uno da sal bravo ahí hermano uno da sal bravo que hay aquí donde ya pasó la mariposa se aguadeó bien feo pero ahí queda ya mañana amanece amanece mojadito ahí toda esa esquina ahí seis bolitas pues mire que maravilla de de flores de durado cuidado ahí no voy a dejar la cola esa como que está tragando bastante como que está tragando aire ajá me ha dado aire y allá vienen las nubes para abajo hermano poca agua poca agua le da falta poca agua está tirando esa cosa y la voy a pasar allá vaya otra enodadita que maleducada deja voladita quiere trabajo esto ver que no se esté botando el agua y que no esté doblado el caño y todas las cosas no es solo venir a ponerla va se tancó entonces bien poca si en la noche usted sabe que no hace sol y esto que está viendo aquí la gente estos son flores de durazno así que van a ver duraznos ojo mi gente duraznos es diferente a melocotón el melocotón es amarillito y más grande y el durazno un poco más pequeño y blanquito ahí les dejo el dato nada más pues mire mejor me hubiera traído las de igule mire ya vienen naciendo un taleguamonte mes y medio entonces tiene repollalito pero ya casi así